Buenas noches, gracias por acompañarnos y hacer posible esta fiesta del tango, ahí viene llegando la profesora Lucia Magdalena con la coral de mi ciudad, bueno gracias por acompañarnos, para nosotros es un placer desde perfiles del tango plantear estas propuestas de Buen Tango, con una de las figuras que presenta un show, una de las figuras del tango uruguayo contemporáneo más importante que tiene Montevideo, que tiene Uruguay, que tiene Río de la Plata como es Mariela Poro, para quien pide un aplauso, por su trabajo, y por de alguna manera transformarse en todo un periodo, es una referencia porque uno cuando escucha cantar Mariela sabe perfectamente quien está cantando, y esos son los rasgos distintivos que caracterizan a los artistas que tienen un verdadero destaque, un verdadero talento, que las identifica, una cantante con fuerza, con garra, con temperamento, reconocible, y eso es un poco lo que queremos destacar y queremos rescatarla. Y si yo no lo quería saber si no estaba rodeada de lo que ella está siempre o como está siempre, rodeada de amigos, amigos que la quieren, que la aprecian, que la admiran y que la apoyan. Por eso sin más, llamo para el cenario a la señora Mariela Poro. Gracias.